Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal, hoy os traigo un vídeo de, uy que se me cae la cámara, uy, casi, de compritas en Sephora, H&M y Mercadona. Son todo cositas de potis, por lo que voy a empezar ya y voy a empezar por marca, ¿vale? Porque han sido compras salteadas, por ejemplo Mercadona son de dos días diferentes, H&M y Sephora pues del mismo día, después bueno os quería comentar unas cositas, ¿vale? Pues nada, empezamos con las compritas y empezamos por Sephora. Me fui yo, ah, os voy a explicar el look que llevo porque después no me acuerdo nunca de lo que llevo puesto. Y digo, ay mira, me gusta el look de ese vídeo que llevaba yo puesto, pues no me acuerdo. Llevo, eh, una, la base de maquillaje es una muestra que me dieron en perfumería Sanremo, una chica súper amable, eh, de la, Estilauder, de la Double Wear pero la Too Go. Hay la Double Wear normal, la Too Go y la Light. La Light es tipo, es como muy líquida y muy, muy suave, muy tenue. La Too Go es una cosa entre medias y la Double Wear, la normal, pues bueno, es la que a mí me queda un poco aquí reseca, ¿vale? Todo y qué, creo que voy a pedir muestra porque a lo mejor no me la aplicaba yo bien o no sé, es que las cosas hay que saber probarlas y saber ponerlas. Pues bueno, llevo la base de maquillaje, la Double Wear Too Go, llevo los polvos compactos de Essence, el, eh, llevo el, eh, es que ahora ya hace mucho rato que me he pintado, el, eh, los bronzers de Freedom que os enseñé en el último vídeo que me están encantando. Bueno, el colorete es el 103 de Kiko que es el clon del Orgas, Orgas, como se llame. Eh, y en los ojos llevo un look hecho con la paleta, eh, Magic de Freedom porque, bueno, lo quería, la quería usar esta semana y la verdad es que me está gustando mucho. Y en los labios llevo una de las compritas que os enseñaré después que es un labial de Mercadona, pero yo sigo con Sephora, ¿vale? Yo voy a, yo fui a Sephora porque mis compañeras, Luchi, Marian, Vero, que les mando un besazo enorme a todas, me crearon Ansia Viva con las mascarillas de Sephora. Y pues yo allí que fui porque las quería probar, ¿vale? Entonces, me cogí unas cuantas para diferentes cosas para poder probar. Os comento, las que me interesaba mucho, bueno, que tenía mucha curiosidad porque nunca he usado, son las, eh, máscaras para los labios. Nunca había tenido ninguna y me cogí esta, hay varias, de varios tipos, tanto para cara como para ojos como para tal. Y yo me cogí para los labios esta de Karité, va, una máscara, uy, que se me cae, a ver si se ve bien. Y bueno, pues es, a desengancharlo, ponerlo en el labio 15 minutos y después retirarlo, pues como las de papel, ¿vale? Yo lo estoy descubriendo todo este mundo de las mascarillas de papel, lo estoy descubriendo ahora y estoy flipando. Y nada, pues me cogí esta y me costó la de, voy a mirar el código porque me ponen todas en la misma, el mismo nombre. Y el acabado en 009, no, ¿sí? No. A ver si me aclaro yo, eh. Vale, 2,50 la de los labios. Va una, pero deciros, yo con la de Instituto Español, la de IDC, que me compré de té verde, viene tan, tan, tan impregnada la máscara y el sobre, que la he usado ya dos veces. Lo volví a guardar en el mismo sobre, lo cerré muy bien, le puse unos clips de las, de las niñas, así, súper hermético cerrado. Y ya la he podido usar dos veces y la tengo guardada por si me sirve para una tercera vez. No sé si es una, es una mascarilla que yo me la aplico con el rostro limpio, por lo que no hay ninguna aguarrerita. Y bueno, pues a lo mejor no hace tanto efecto como la primera vez, pero bueno. Y estas quiero mirar a ver qué tal, eh. Pues nada, sigo. Me cogí para la cara, bueno, para los ojos, me cogí esta, para lo que es esto de aquí, de la ojera, que es la de Lotus, que es la de hidratante relajante. Esta es la de protección, la de los labios es protección y reparación porque lleva manteca de carite. Y esta, pues es hidratante relajante. Es esta de aquí, también va un pack con un par, lo pone aquí un par. Y nada, pues probaremos qué tal. Y os digo, hay de muchos tipos y también para los ojos, según lo que queráis solucionar. Esta de aquí me costó 3,95. Después me cogí para la cara, me cogí dos tipos. Estas que están donde vas, cuando vas a pagar, en donde están los tamaños de viaje, las miniaturas y todo esto. Miniaturas. Y voy a mirar el código. Esta me costó 2,50 y esta es una mascarilla pero no es de papel, ¿vale? Es la normal, tipo crema. Y van dos sobres. Esta es para la limpieza de poros. Esta me comentó la chica, por cierto, súper amable, que ahora os enseñaré lo que me dio. Que habían clientas que, o sea, vale 2,50 los dos sobres. Y con un sobre tienen para dos veces, o sea que está bastante bien. Y la chica me dijo, ponte esta, ¿vale? Para que la veáis bien. 2,50, esta y después te pones la que os voy a enseñar de papel. Una vez limpia la cara, te pones esto, te la retiras bien y te pones la que me compré para la cara de papel. Que es desfatigante energizante, antifatiga y energizante, ¿vale? Que es de granada. Esta de aquí. También la tenemos que aplicar y dejarla actuar durante 15 minutos, ¿vale? Venga. Esta de aquí vale 3,95 también. O sea que la de los ojos y las de la cara valen 3,95. Y la de los labios, 3,50. Si no me equivoco, si no lo he dicho mal. No, 2. María del Carmen, céntrate. 2,50, sí señora. Y esta de los poros, 2,50 también. ¿Vale? Entonces, pues la verdad es que, bueno, tengo muchas ganas de probarla. Este fin de semana ya las voy a poner en uso como mínimo. Estas dos, ¿vale? Vale. Yo fui allí y, bueno, a la hora de pagar... Bueno, sigo. Yo fui allí también para pedir unas muestras. Yo quería ver bases de maquillaje buenas y que me asesoraran un poquito. ¿Vale? No me he comprado ninguna, pero bueno, que me explicasen. Y, bueno, me enrollé con la chica total. Que yo estuve probando la... En el stand de Marc Jacobs. Estuve flipando bastante, ¿no? Allí alucinando con todo lo que veía. Las brochas, todo. Y había una base que me llamó mucho la atención. De la que me probé un poquito, porque lleva un gotero. Es una base de maquillaje de Marc Jacobs. Es una de las últimas que ha sacado. Y me puse, pues, una gotita. Me dio para toda la mano. Fue una exageración. Me dejaba un... Un de esto maturcio pilado. Y muy bonito. Y la chica, pues, cuando estuve hablando con ella, se lo comenté. Y me dijo que sí, que estaba súper bien. Que era una base que estaba súper bien. Matificante, que era mate. Y me dio una muestra, ¿vale? Que es esta de aquí. No la voy a abrir ahora, porque no la voy a usar ahora, de momento, ya. Pero, bueno, me estuve probando el color. Y, bueno, la verdad es que me flipó. Sí que la base vale una pasta. Pero con tres gotitas, se ve que tiene suficiente para todo el rostro. Entonces, la cantidad que ella me dio... Tengo para, pues, dos o tres veces como mínimo para poder probarla. Y después tenía mucha curiosidad, por, bueno, pues, compañeras, de la de Too Faced. Y me dio también una muestrita. Esta es más iluminadora y esta es más mate. Y, bueno, cuando yo iba a apagar ya, pues, me dio un... Un algodoncito húmedo para retirarme las muestras que me había hecho en la mano. Y le pregunté que qué me había puesto, porque la verdad es que me lo retiró súper bien. Y me dijo que me había puesto el agua de micelar. Yo el agua de micelar ya se la he visto a Luchi en alguno de sus vídeos. Y deciros, pues, que, bueno, la verdad es que es una caña. El formato grande creo que vale unos 12 euros aproximadamente, pero no sé si tienen el tamaño chiquitín. Y, bueno, cuando yo estaba hablando con la chica de una señora para pagar, me dijo, ese agua de micelar es una maravilla. Y yo ya había visto, mientras estaba chafardeando yo sola, había visto que tenían en tamaño viaje el gel desmaquillante para cara, labios y ojos. Es este de aquí, este es el tamaño viaje. Me toca las narices porque viene hasta aquí solo y esto está precintado, ¿vale? Que, bueno, pone que van 50 mililitros, bueno. Y, bueno, es un gel. Me dijo la chica que iba genial, la señora también me dijo que sus hijas lo usaban y les iba fenomenal. Esto me ha costado 3,50. Y me ha dicho que es ponerte con la cara limpia, o sea, con la cara limpia, no María del Carmen. La cara seca, poner el gel, dar vueltecitas, así, arredonditas. Me explico cómo el libro ha cerrado hoy. Y retirarlo, pues, o con un tiso o con agua. Y dice que va genial. Lo he cogido, tamaño este, tamaño más chiquitito para probar y a ver qué tal. A ver si sale a cuenta, no sale a cuenta, a ver qué tal. Y también me regaló la chica, como me vio los ojos pintados, muy pintados, la prebase de Too Faced para las sombras, la Shadow Insurance. Me dice que esto, dice que con esto te aguantan chorro mil horas las sombras. Yo no he probado ninguna de Too Faced, la verdad. Y aquí pone con y sin. Bueno, te pone una foto de con y sin. Con y sin. Y bueno, ya os contaré cuándo la use, porque bueno, tengo que usar varias. Bueno, las de Urban Decay. Pero bueno, esto es una masa chiquitita y esto en un Liss Catablish lo tenemos listo. Vale. Y estas fueron las cumplitas que yo hice en Sephora. Súper contenta y con muchas ganas de probar las cositas. Salí de allí y me fui a H&M, que lo tengo muy cerquita, porque mi amiga Vero, que le mando un besazo enorme, me había creado muchas ansias con el pintaguñas que ella usa, que es el Kalahari. Y yo me fui allí a mirar. Vi que había una oferta y que habían 3x2 en pintaguñas. Estos valen 4,95€, los pintaguñas tipo, bueno, el Kalahari valía 4,95€ y todos los que habían allí igual que el Kalahari valían lo mismo. Y me he dicho, bueno, pues cógete 3, porque uno era para hacer un regalo y digo, otro te lo quedas tú y el otro pues te coges otro que te guste. Pero así de casualidad vi este pack que valía 7€ y van 3. Uno que ya lo tengo quitado, que es para regalo. Y yo me quedé el Kalahari y este de aquí blanquito. El Kalahari es un color precioso, que bueno, ya me está encantando. Es este de aquí, mirad, pone Kalahari. Y es este color así, que es tan bonito. Y este otro, que no sé cómo se llama, no lo he estrenado, que me llamó la atención, dije, bueno, pues este, Chachipiruli. Que se llama Masala Chai. Es como un color crudo. Y pues es este de aquí, que ya os iré contando, ¿vale? Y nada, no me cogí nada más en H&M, no quise mirar nada de pinturillas, porque yo la verdad no... Bueno, no necesitaba nada más. Y digo, bueno, pues nada, tiramillas. Y nada, esto fue lo que compré en H&M. Y después, en dos días diferentes, me he ido a Mercadona. Por recomendaciones de, por ejemplo, hay dos que fueron un vídeo que subió Arantxa, que eran un clon, uno de ellos es un clon del Lolita de Kat Von D. A ver si me explico. Estas recomendaciones también son de Mari, de María Jesús, ¿vale? Y ella tiene los dos, los Soacheo, y son muy parecidos. Muy parecidos, que son idéticos, vamos, yo para mi punto de vista. Y bueno, el que es el clon del Lolita es el cremoso de Mercadona, el número 19. Es un color precioso, yo ya lo he estrenado. No es el que llevo hoy, este es otro que ahora os enseñaré. Este es el color de aquí. Y os voy a hacer un Soache. El día que me lo puse a todo mundo le encantó. Es súper cremoso. Y súper bonito. Aguanta una pasada. Y a mí me ha encantado. Me han enamorado estas barras, yo no tenía ninguna. Y me voy a hacer con muchas más, porque ahora veis que tengo dos más. Otro que le vi también a Arantxa, que ya se lo había comprado el día que se había comprado este, se había comprado este también, que me gustó mucho y yo también me lo cogí, que es el, que quiero ir muy rápido, el número 16. Que es este color, que yo pensaba que era más rosa. Yo cuando lo vi en Mercadona me pareció más rosa. Me lo Soacheé, el de muestra. Pero veo que es un nude tirando a melocotón. Es este otro de aquí. Es un color muy bonito también y que también me gusta muchísimo. La verdad. Valen 4,50 cada uno, ¿eh? Y después ayer, por recomendación de Mari también, que ella pues es una pasada, que le mando un besazo enorme a ella y a sus dos niñas, que son un amor. Me cogí el 01, por recomendación de ya que es el que llevo yo hoy en los labios. Mirad qué color. Más bonito. Y es el 01, como os comentaba. Aquí se ve como más lila. Pero ahora os hago un swatch para que lo veáis en la mano, en vez de en el labio. Es este de aquí. Y os lo paso a swatchear aquí. Que es un rosa precioso. De verdad. Si sois de rosas, este os va a gustar. Es este de aquí. Aquí lo veo como más subido, pero ya veis que en el labio queda súper bonito. Yo me he hecho el look en rosas expresamente para ponerme el pintalabios, pero vemos que este te pega con marrones también, como ella me comentaba y tal. Pues nada, me cogí estas tres barras de Mercadona, la cremosa, la 01, la 19 y la 16. Pero sobre todo si queréis un clon, este es un clon de Lolita, a un precio súper económico, en comparación con el original, ¿vale? Y nada, pues esas son mis barritas cremosas, que ya os digo que van a caer más. Y de las mates también. Porque bueno, yo tengo la 06, que está a punto de morir, pero he visto swatches de vídeos de compañeras, que bueno, me he apuntado unos cuantos, hay uno que es un clon de uno de MAC también, que ya os contaré. Este me lo compraré, será el próximo que me compre, y ese os lo enseñaré. Y nada. Pues estas han sido mis compras de Sephora, H&M y Mercadona. Y comentaros que en las perfumerías San Remo volví a ir otro día a coger una cosita, que no os la voy a enseñar porque es un regalo, y... porque claro, si no es la persona que lo va a recibir. Me... le comenté que estaba usando la máscara, la base de Stilauder, pero que no me acababa de tal. Y me recomendó también una de Dior, que es la Dior Skin, si no me equivoco, me lo apunto en un papelito. Y como lo lleva a tarro, me dice, ay, no tengo tarro, digo, no me preocupes. Llevaba el bote de las lentillas, que tengo unos cuantos, y llevaba uno en el bolso, digo, pues me rellenas el de la lentilla. Y me dio esta muestrita, es que, mirad, se ve aquí mejor, de la de Dior Skin. Yo sé que son bases muy, muy caras, pero bueno, yo quiero probar, anotarme, y si algún día suena la flauta, pues ya sé qué base es la que me gusta, qué no me gusta, etc, etc. Pues nada, estas han sido mis compritas de hoy. Sé que últimamente estoy un poco compradora, pero bueno, oye, es mi vicio, no le hago daño a nadie, y... es así, lo siento, si a alguien no le gusta, lo siento muchísimo, pero bueno, me encanta, y cada día, pues bueno, tengo más cositas, pero bueno, es que es, bueno, es mi hobby, y me encanta. Si gastáis algún productito, si alguna ha usado este gel, de Sephora, que me indique, que me comente abajo, si le gusta, si no le gusta, qué tal, cómo le funciona, y si alguna, pues ha probado también alguna de las bases que he comentado, pues que me explique si le gusta, si no le gusta, si alguna me recomendáis algún cremoso, o algún mate de Mercadona, y si me recomendáis alguna máscara también, pues de Sephora. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, deditos hacia arriba, si os ha gustado, el hola que no esté suscrito, le invito a que se suscriba al canal, que hay bastante movimiento últimamente, eso intentamos, y nada, pues eso, que os mando un besazo enorme, y os dejo hasta el próximo vídeo. Chao.